¿Recuerdas cuando soñabas lo que tienes hoy? Eso te llevará a un estado de gozo, de plenitud y de confianza. Te recomiendo que a lo largo del día, cuando lleguen a ti pensamientos de carencia, de haber perdido la conexión con el poder personal, recuerdes ese tiempo en el que deseabas lo que hoy ya es una realidad, para que te des cuenta que no hay nada que no puedas conseguir, sobre todo si eso está alineado con tu don, con tu misión, con tu ser, con el anhelo de tu corazón. Así que en este momento que sé que estás deseando algo muy especial, que está a punto de llegar a tu vida, no te centres en lo que no tienes, no te centres en la carencia y no te centres en las dificultades, porque si vibra en esa energía, retrasarás la materialización de tu deseo de hoy. Céntrate en lo que ya tienes, en tu poder. Céntrate en disfrutar, en sonreír, en bendecir, porque ahí ya se está haciendo realidad. Espero que te ayude en lo que te cuento, te despierte y te recuerde tu poder personal. Y ahora dime cómo te sientes, ¿igual o diferente? Chao mi corazón.